¡Milla! ¿Qué te digo? ¡Milla! 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 ¡Gracias! 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 ¿Ya estamos aquí? Se lo están viendo con usted y nosotros más, probándoselo a él. Le bastaba por quien me damos la Semana Santa. por el consejo del mandato porque en vez de amor con nosotros porque pelea con eso que llaman la crisis con la corporación con los dos con arte lo quiero de volar ¡Todo por igual! porque arriba lo sal con el suelo ¡Este! ¡Gracias! 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 ¡Hasta! ¡Hasta! ¡No te da más o nosció! ¡Jamiz Weiss! ¡Ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Esta! ¡Gracias! 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 Vamos a la agrupación de la bondad ¿eh? ¡Gracias! ¡Todo por igual! ¡Hasta! ¡Gracias! 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 ¡Más cuatro! ¡Gracias! 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 ¡Venga de frente! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Ahora sí, tachón! ¡Voy a la quita, hombre! ¡Eres al lado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Voy a la quita! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Y esto no sé qué es aquí, ¿eh? Esto hay que seguir trabajando. Y por la del año que viene, que será mejor seguro. ¡Ole, va el tío! ¡Vámonos! ¡Lo quiero ver volar! ¡Tú por igual! ¡Tú por igual! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!! ¡GBracias! ¡Bamba! ¡Ven! ¡Aquí se puede ver! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Estávamos con el derecho! ¡Bueno! 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 Gracias. Gracias. Gracias.